¡Hola gente de Chilaclips Exquisitos! Volvemos con otro Chilaclip turbio, pero también bastante divertido e interesante. En esta ocasión hablaremos sobre teorías de conspiración, pero no de esas que pueden llegar a ser hasta cierto punto plausibles o que tienen algún beneficio de la duda. No, vamos a hablar de esas que son imaginativas, extrañas, curiosas. De esas que te gustaría que alguien escribiera un libro sobre ellas, que hicieran una película o un videojuego ambientado en esos mundos. Teorías como la de Terence McKenna, esa que dice que los humanos nos volvimos como nos volvimos, desarrollamos nuestro cerebro de esa manera, gracias a que nuestros antepasados más primates se drobaban con hongos de psicocivilina. Es una teoría, o mejor dicho, una hipótesis que se llama Stunned Monkey. La pueden buscar. Teoría del mono dopado. La teoría del mono dopado es una controvertida hipótesis propuesta por el etnobotánico y filósofo estadounidense Terence McKenna. En su libro Comida de los Dioses, la hipótesis propone que la transición del Homo erectus al Homo sapiens y la revolución cognitiva fue causada por la adición de hongos psicosilibios, específicamente el hongo psilocibe cubensis, introducido en la dieta humana hace unos 100.000 años. Obviamente esta es una hipótesis, vaya, no vayan a decir, ¡hostia tío! No, seguro que va a haber un güey diciendo, ¿ya ves? Y tú te digo que esto es bien natural, tiene más químicos la lechuga que te comes en tu torta, hijo. Con esto sí vas a despertar, carnal. Con ira, ira, ira. Ya, yo ya estoy acá full. Ya abrí el cuarto, ojo güey. Ya el tercero se me quedó chico. Está interesante porque tiene una base científica correcta y es de que la evolución también tiene que ver con lo que empezamos a comer. Por ejemplo, hay teorías que plantean que gracias a que empezamos a cocinar la comida, gracias a que el fuego hace que la estructura molecular de nuestra comida se desbarate, o sea, sea más sencilla de moler dentro de tu estómago con la digestión, pues toda esa energía que ya no gastábamos al digerir, la empezamos a utilizar para ir pensando más y más y más y más. Entonces, teóricamente lo que comimos nos volvió, o mejor dicho, la manera en la que comíamos nos empezó a volver más inteligentes. Y es que sí, prueben ustedes a comer comida muy magra, muy cruda, obviamente desinfectada y segura, y van a ver que les pega sueño, porque el cuerpo sí gasta demasiada energía en digerirlo. Muchos depredadores, muchos carnívoros que se la pasan todo el día durmiendo, están diseñados para aguantar y guardar toda la energía posible, pero el ser humano no. Basándose en varios textos antiguos, algunos creen que en la antigüedad el cielo no era azul, sino verde. Sí, esta es la idea de que nunca, de que el azul no existía. ¿Por qué muchas civilizaciones antiguas no reconocían el color azul? O sea, se llegó a teorizar, se llegó a pensar mucho que el cielo era verde, porque, o que incluso, nuestra capacidad de ver el color azul apenas se fue desarrollando hasta ahorita. Obviamente, reitero, ninguna de estas teorías es para que te la tomes muy en serio. No, son para elevar la imaginación, entretenerse un rato, y tal vez, agarrando las partes que sí son realidad, aprender cosas, o por lo menos dejar volar la imaginación. Eso puede ser posible porque el azul es dado por la composición atmosférica. Entonces, en la época del Cretácico y Jurásico, pues, podía ser que el tono fuera diferente. En los mundos donde el sol es rojo, o donde no tenemos la misma atmósfera como aquí, pues, realmente, las plantas no se ven del color que se ven. No puedes ver tal cual el azul. Ustedes pruébenlo. Pongan un foco rojo en una habitación e intenten ver otros colores. Van a ver que no se puede. Es que, al final, ustedes lo saben, los colores no existen. Ninguna de las cosas que ustedes están viendo en este momento tiene color. Lo único que ven, al final, es luz rebotando o siendo emitida por los objetos. En este caso, la pantalla que tienes frente a tus ojos emite luz. Los objetos a tu alrededor, en realidad, solo lo que ves es la luz que rebota en ellos. Por eso es que el espejo tiene color de espejo, que en realidad es la luz que rebota. El primer intelectual que sabemos que notó algo raro fue William Edward Gladstone, que no solo fue el primer ministro británico cuatro veces, sino que también era un apasionado de la obra poética, la obra del poeta épico Homero. A pesar de las maravillosas descripciones en Iliade y la Odisea, que incluían como frases como La aurora con sus sonrosados dedos. En ningún momento pintaba algo de celeste, índigo o añil. Gladstone reempasó todo el relato, pero fijándose especialmente en los colores mencionados. Encontró que mientras el blanco aparecía cien veces y el negro casi doscientos, otros colores no tenían un rol tan protagónico. Se puso entonces a leer otros textos de los antiguos griegos y confirmó que nunca aparecía el azul. Gladstone concluyó que los griegos de la época no tenían sentido del color desarrollado, y que vivían en un mundo en blanco y negro y con algunos destellos de rojo y brillos metálicos. Hay una teoría muy poco creíble, pero sí convincente que hayas escuchado. Sí, pero para eso tenemos otro podcast y otro video. ¿Vieron que este fenómeno de que no hay azul se repite en el Corán, en historias chinas, en una versión antigua de la Biblia, sagas islandesas, vedas indias? Sobre lo que dijo, Básicamente, la gran explicación es que al final no tenían la palabra azul dentro de su vocabulario. Tenían muchas palabras que tenían muchos significados y que podían ser equivalentes de azul. Colores de verde, colores de oscuro, etc. Pero al final no tenían la palabra azul. Pero es interesante pensar que en algún momento el cielo era de otro color o el mar era de otro color y de repente en los últimos 500 años el cielo y todo se fue volviendo lentamente azul con el paso del tiempo. Y es que esto es increíble, la manera en la cual nosotros los seres humanos nos vamos adaptando a los cambios más grandes que podríamos imaginar, que creeríamos que causarían un shock. Pero en realidad con el tiempo todos nos acostumbramos y nadie dice nada. Es como por ejemplo el internet. Hace apenas 30 años, 30 años, la idea de que hubiera una computadora o un celular en todas las casas o con cualquier persona no existía, no tenía sentido. Hace 20 años la idea de ver contenidos en internet tampoco tenía... No, es que era tonta, era ridícula. Y hace apenas 10 años la idea de que la televisión iba a empezar a sufrir, a decaer, a colapsar porque este recién nacido internet, porque reitero, los medios de comunicación se burlaban, atacaban incluso a los creadores de contenido de internet, era extraña, no tenía sentido. Por ejemplo, antes no existían los automóviles y ahora todo nuestro mundo está diseñado para los automóviles. Es más, la idea del tiempo mismo ha sido deformada. Antes dos días era poco tiempo, ahora dos días es demasiado tiempo, es un tiempo insoportable. ¿Por qué dos días eran poco tiempo? Porque eso era lo que te costaba viajar a otra ciudad. Entonces entendías que dos días era tiempo que se podía gastar. Y ustedes mismos pueden hacer ese experimento psicológico si es que ya se han mudado. Cuando yo vivía en el Estado de México, dos horas de viaje eran lo normal, común. Viajar dos horas a cualquier lugar era ser a poco tiempo. Ahora que vivo en una zona más céntrica de la ciudad, de la Ciudad de México, pues media hora, 40 minutos son demasiado. El espacio y el tiempo están profundamente unidos. Dependiendo de qué tan rápido te puedas desplazar por el espacio, el tiempo se te hará más corto o más lento. Es una relatividad psicológica. Yo siendo de una isla que de punta a punta se tarda 50 minutos salir de vacaciones a Amsterdam y moverme por Europa, al volver no era nada en esos 50 minutos. Efectivamente. Un hipotético sujeto o un grupo con el suficiente poder como para hacer una o varias sociedades como experimentos. Tal solo imagina que la prosperidad de millones, las crisis económicas, las guerras fueran producto de la cruciada de unos pocos. Esto se lo está imaginando esta persona, pero es algo real y tiene que ver con algo llamado distribución de pareto. Y dice, no hablo sobrero de aluminio, ¿qué es eso? Básicamente la distribución de pareto es un extraño fenómeno de la realidad en el cual vemos una y otra vez el mismo efecto y es que un grupo muy reducido de personas son los principales responsables de la mayoría de los grandes avances de la historia, de los avances tecnológicos y demás. Un grupo muy reducido de personas y así. Incluso en las redes sociales pasa esto. Son muy pocos en comparación de todos los usuarios los que publican, los que mantienen vivas a las redes sociales. Distribución de pareto. En teoría de la probabilidad y en estadística la distribución de pareto es una distribución de probabilidad continua con dos parámetros que tiene aplicación en disciplinas como sociología, geofísica y economía. Ocurrencias y aplicaciones. Aquí está la regla del 80-20. Esto es para explicarlo en palabras más sencillas, aunque no tan específicas. El 20% de la población controla el 80% de la riqueza. Se presenta en muchos lugares esto. El tamaño de los meteoritos, la gravedad de las grandes pérdidas por fallecimiento en el negocio de seguros para ciertas líneas de negocio. Incluso es algo que pasa en los videojuegos online. La mayoría de los videojuegos en línea no sobreviven porque todos compremos muchas skins o algo por el estilo. La mayoría sobreviven por las llamadas ballenas. Una ballena es el consumidor que compra todo, 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 todo. Incluso en Twitch lo pueden ver, varios streamers se los pueden dejar en claro. A menudo son muy pocos los que donan más. La gran mayoría dona muy poco. Entonces esto pasa también a un nivel de población, de gobierno y de sociedad. Son pocos los que generan grandes efectos sobre la gran mayoría. Eso significa que realmente el mundo es un poco más arcaico de lo que crees. Puede ser guiado porque este güey con mucho poder, como lo que presentan en Oppenheimer, cuando dicen que partes de Japón le van a tirar bomba atómica y uno de estos güeyes dice Ay no, Kioto no, Kioto es muy bonito, fui de vacaciones. Ese tipo de cosas pasan en la vida real. No sé si conoces la teoría de que infinitos monos frente a infinitas máquinas de escribir, escribirían eventualmente toda la literatura. Recuerdo a alguien señalar que la humanidad es una cantidad infinita de monos con infinitas máquinas de escribir. Es así, es simple estadística y probabilidad matemática. Si tú pusieras una pistola que dispara todos los colores de pintura aleatoriamente por toda la eternidad, con el tiempo terminarías teniendo incontables monalizas. Incontables. Esta distribución de pareto tampoco es que sea universal, hay que decirlo. Pero sí está presente en muchas cosas. Escuchen esta otra teoría. El posadismo. Fundada en 1962 por el argentino J. Posadas, quien había sido líder del Buró de América Latina de la Cuarta Internacional en la década de los 50 y de la sección de la Cuarta Internacional Argentina, básicamente era comunista. Posadistas desarrollaron una corriente de comunismo que incluía varias ideas marginales, lo que los puso en conflictos con grupos de izquierda más tradicionales. El posadismo se destacó por intentar asociar las tesis sobre ufología con la lucha por el socialismo, argumentando que solo el comunismo puede permitir el desarrollo de los viajes interplanetarios, concluyendo que los extraterrestres visitantes de otros planetas deben vivir en sociedades comunistas altamente avanzadas y podrían ayudar a los comunistas terrestres a lograr la revolución mundial. Esta teoría en realidad es algo que casi todos hacemos. O sea, si ustedes ven las películas, los estadounidenses se imaginan a los alienígenas como capitalistas. O sea, ellos se imaginan que ellos van a seguir gastando dinero, teniendo sistemas bancarios, creciendo y subiendo gracias al mérito, a las empresas, a las compañías. Lo tienen. Y en el caso de los comunistas, pues lo mismo creían. Es lo normal, es proyección. Tú dices, güey, pues mi sistema es el que más funciona, entonces en el futuro vamos a tener un supersistema mío. La teoría que dice que los gatos pueden ser alienígenas que reúnen información y estudian la humanidad. Suena absurdo y es por eso que me gusta. Pues, mira, los gatos sí se comportan bien raro, pero su razón de comportarse bien raro es porque hay teorías que dicen que no están completamente domesticados. Que por eso, de hecho, ellos no se asumen como bajo tu control o bajo tu cuidado. Ellos no te ven como un dueño. Ellos te ven como un carnal. Ahí andas por ahí, todo güey. O sea, el gato te dice, pero todo tonto, está todo güey, no sabe ni cazar. Mira, yo no sé cómo se haga comida el tarado. Incluso pasa que si les caes bien, ellos te traen ratones, palomas, pequeñas aves, porque es como, traga güey, te veo mal, te veo pálido, por favor, come. Por favor, deja de ser tonto, por favor, me estrezas. O cuando nosotros estamos haciendo las caras así, el gato es como de... Ok. Ok. No sé, estás jugando, ¿no? Y a veces se te unen, pero ellos lo ven así como... Ah, este güey, qué pedo, quiere jugar. O sea, por eso a veces se juntan contigo, porque dicen, Ay, mira, este güey quiere jugar, me cae muy bien. Pero cuando están molestos es como, bueno, ya, ¿no? Por favor, ya párale. O sea, humano, te vas a tener que retirar de mi morada, porque es mía. Mientras que los perros, ellos sí se asumen como uno más de tu familia, como si fueran un hijo, como si estuvieras, como si fuera su papá, su líder. Entonces ellos son, Ah, perdón, perdón, no, ah, sí, jugar, jajaja. Cuando no logras criar bien un perro, ellos creen que de hecho tú eres el que estás asumbando y por eso hacen lo que quieren. Los gatos son muy cariñosos, simplemente son diferentes a como son los perros. Y eso está bien. Los gatos son gatos, fin. No tienen por qué ser como alguien más. ¿Y para qué estar completamente domesticado? Los gatos no tienen que ser perros. No, pues nadie dice eso. Justamente los gatos... Bueno, ya, ya, no vamos a entrar a ese debate. Leía una gatóloga. ¿Existen gatólogos? Que decía que los experimentos de conducta en gatos deben hacerse en la casa del gato sin que el gato se dé cuenta. Ah, sí, porque los gatos se dan cuenta de que están... De que los estás observando y que estás queriendo hacer un experimento y lo arruinan al propósito. Eso es lo que hace a los gatos muy god. ¿Qué tan cierto es eso de que la CIA usaba gatos con micrófonos? Ah, sí, es súper real. La CIA, de lo que sabemos de la CIA, probablemente es lo menos loco. Pero esas son teorías reales. Y aquí no estamos hablando de teorías reales. Si salen a colación, pues si las mencionamos. Pero mientras, sigamos, sigamos con estas teorías extrañas. La hipótesis siluriana. Que en algún momento de la historia remota se pudieron haber desarrollado otras civilizaciones de nivel similar al nuestro. Pero fue hace tanto tiempo que simplemente no queda registro. A ver, gente. La vida en el planeta Tierra lleva millones de años aquí. Nosotros, el Homo Sapiens, lleva a lo mucho cien mil años. Así, a lo mucho. Todos esos millones de años hubo tiempo más que suficiente para que apareciera otra especie inteligente y desapareciera. Y que pasara tanto, pero tanto tiempo que todo lo que hayan hecho simplemente se haya esfumado. Se lo haya tragado la Tierra. Ah, porque ese es otro tema. La Tierra se va devorando. O bueno, la Tierra que tú pisas en este momento no es la misma Tierra de hace un millón de años. La Tierra va pasando como por un proceso en el cual se va como enrollando, se va regresando hacia abajo. Es todo esto de los sedimentos. Ahorita no se los puedo explicar bien porque no lo tengo en mente, pero no lo tengo muy fresco. Bueno, el principal aspecto para creerte o para que sea medio creíble la hipótesis siluriana es que si nosotros, los seres humanos, desaparecemos dentro de un millón de años, pues apenas va a quedar algo. O sea, realmente apenas habrá manera de saber que hubo algo aquí, que hubo seres humanos. O sea, sería muy, muy, muy difícil saber que hubo seres humanos. Un millón de años es demasiado tiempo. A ver, hay quienes podrían decir sí, pero todavía no se desarrollaba la inteligencia. Es no, porque la inteligencia no es el pináculo de la evolución, porque no existe el pináculo de la evolución. La inteligencia solo es uno de otros accidentes de la evolución que para variar nos ayudaron a sobrevivir. Pero la selección natural funciona así. Hey, te pudiste reproducir, bien, tus genes pasan a la siguiente generación. No te pudiste reproducir, qué mal, qué mala suerte. No importa que fueras tan avanzado o que tuvieras poderes increíbles como evitar el cáncer o ser inmortal, si no te pudiste pasar a la siguiente generación, pelaste, hijo. Pero pelastes, pelastes, pelastes. Diferentes aspectos evolutivos o biológicos pueden aparecer en diferentes especies. El ornitorrinco creían que era una farsa, que era una broma. Creían que todo era parte de un gran engaño, porque es un mamífero. Un mamífero que brilla en la oscuridad, que es un poco venenoso. Este, tiene cola de castor y tiene, este, trompa de pato. O sea, ¿qué? 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 ¿De qué hablas? O sea, hay, aparte, salva a la área limítrofe. Todos los días. Es eso. Las cuestiones evolutivas pueden llegar a aparecer en diferentes especies. Entonces, teóricamente, pues sí, posiblemente pudo haber pasado, pero hace tanto, tanto tiempo que ya no es posible recordarlo, saberlo, o tener nada, ni la más mínima evidencia de que eso ocurrió. Como tal, podría pasarnos a nosotros. Y también es una de las probables explicaciones de por qué a mirar al cosmos no encontramos otras especies. Es que tal vez estuvieron ahí, pero, pues, no sobrevivieron tanto tiempo. O sea, nosotros llevamos a lo mucho como 10 mil años siendo civilizados. O sea, sumándole unos cuantos milenios, ¿no? Tomando en cuenta ahí los primeros asentamientos. 10 mil años en tiempo cósmico no es nada. Nada, nada. O sea, estamos hablando de que ya han pasado millones y millones y millones de años. De que hay estrellas que ya han muerto y con ellas sistemas solares enteros. Tal vez cerca de nosotros hubo otras civilizaciones, pero ya se extinguieron. O apenas van a surgir. Pero satélites que orbitan la Tierra muy alto podrían quedarse ahí, ¿no? En un millón de años, quién sabe. O sea, es que un millón de años es demasiado tiempo, incluso para estando en el espacio. El espacio es un lugar muy volátil, muy cruel. Con decírtelo así, hay montañas, hay montañas que no, que desaparecieron o que aparecieron en un millón de años. Montañas enteras. Estamos hablando de que eso es más resistente que cualquier edificio que tengamos. La siguiente es la hipótesis del bosque oscuro, para explicar por qué no hemos hecho contacto. Esta fue propuesta en el problema de los tres cuerpos. Esta serie, estos libros que han sido convertidos en serie de Netflix. Pero plantea que, de hecho, el universo está repleto de vida, que está repleto de civilizaciones. Pero es como si todos fuéramos cazadores yendo hacia un bosque oscuro. Si tú eres un cazador, por poderoso que seas, no vas a avisar que estás ahí. Ya sea por las bestias que buscas cazar o porque hay otro cazador. Y el cazador te puede confundir y disparar. Esa es la teoría del bosque oscuro, la hipótesis del bosque oscuro. Y plantea que, de hecho, las demás civilizaciones están allá. Pero a diferencia de nosotros, se están ocultando. Porque es la forma más sencilla de sobrevivir. Evitar el contacto, evitar que te vean, evitar que sepan que estás ahí. Mientras tú te desarrollas y sigues expandiéndote y llegando tan lejos como puedas. Para en el momento en el que sí puedas defenderte. O incluso anular a otro enemigo desde antes, lo hagas. Sí, porque esa es la idea. Quien te asegura que quien sea que está allá afuera, tiene intenciones pacíficas. El Valle Inquietante es una respuesta evolutiva a un depredador que tuvimos la especie humana en el pasado. El cual lucía muy parecido a nosotros, pero no lo suficientemente idéntico. Ese está chido. La idea de que, si tenemos esta posibilidad de poder ver una cara y darte cuenta que no es real. O sea, pero llega un punto en el que casi, casi parece real. Está nada de serlo, pero no lo es. Hay algo en tu cerebro que genera un ruido. Y es que esta ha sido nuestra principal y mayor defensa. Pero también el mayor dolor de cabeza de los estudios de animación. De los estudios de Shigui Ai. La idea de que, por más que intentes engañar al cerebro, hay una parte de nosotros que te dice, esto no es real. Lo que estás viendo no es real. No es un rostro humano real. Entonces, de ahí surge esta teoría de que, si tenemos esta capacidad cerebral, algo en el pasado, en algún momento muy oscuro, dentro de esas junglas en las que habitaban nuestros antepasados, o en esas sabanas, había un depredador. Había aún algo que tenía una cara, o que era capaz de generar algo parecido a nuestra cara, para engañarnos. Y saben, pues podría sonar chido, porque en realidad, pues sí, hay muchos cazadores que hacen eso. Son capaces de imitar a sus presas. Así como presas que son capaces de imitar a cazadores para que no los agarren. Entonces, eso está muy hardcore, ¿no? La idea de que ibas, era la noche, o era ya de tarde, poca luz en la jungla, y de repente volteabas a ver y se veía una cara. Tal vez de alguien sonriéndote. Y... Pero algo en tu cerebro evitaba que te murieras, porque esa cara no terminaba de verse real. Pero ya así hablando ciertamente, en palabras concretas, no. Simplemente tenemos muy desarrollada la parte para diferenciar caras y entenderlas, porque vivimos entre personas todo el tiempo, y es parte súper necesaria de nuestra supervivencia. Pero, por ejemplo, si tú vas con un grupo de personas cuyo aspecto no estés acostumbrado, por ejemplo, asiáticos, afrodescendientes, caucásicos... Con el tiempo, todos se te van... Al principio, todos van a hacerte iguales. No vas a encontrar diferencia entre ellos. Porque, literal, no has entrenado a tu cerebro para ver las diferencias entre ellos. Pero, entre más tiempo pasas, más los ves, más los ves, más expuesto estás, empezarás a ver las diferencias entre uno y otro. Incluso, si tú te desapegas de tu núcleo, o sea, tú siendo un latino, un mexicano, y te vas a vivir en Japón, y pasas años sin ver a otro mexicano, con el tiempo todos los mexicanos se te van a hacer iguales. Dice Jair Basado. Había leído que el hundimiento del Titanic fue planeado por Rockefeller y JP Morgan para acabar con los opositores a la Reserva Federal Americana. Lo curioso es que hubo víctimas del hundimiento que se oponían a la Reserva, además de que tanto Rockefeller como Morgan abortaron misteriosamente. Esa puede ser una conspiración, puede no serlo, pero algo sí es muy real, algo sí podemos estar seguros, y es que grandes catástrofes de la historia siempre han cambiado a la humanidad. Por ejemplo, en Reino Unido hubo un líder llamado Cromwell, que era católico, ganó una especie de guerra, una especie de disputa, y él iba a hacer que Reino Unido dejara de ser agnóstico para regresar a ser católico, y volverse a adherir un poco más a el resto de Europa, o parte de Europa. Pero el güey estaba enfermo y se murió, y ya, por eso, pues, en principal sentido ya no pasó. Luego, también está Maxwell, las ecuaciones de Maxwell. Se cree que Maxwell pudo haber llegado a la teoría de la relatividad antes, mucho antes que Einstein, pero se murió, y ya no lo logró. Es eso, siempre, siempre los eventos históricos, las causas fortuitas, alteran a la historia de modos que nunca vamos a saber, y de una manera muy canija. Y entra otra vez el principio de Pareto, que tú te enfermes, pues, ah, pero si se enferma un güey que tiene todo el poder, puede que en ese momento haga una estupidez por estar enfermo. De hecho, eso se creía sobre los antiguos emperadores romanos. Se creía que los que empezaron a hacer todo tipo de cosas horribles, como Nerón, que supuestamente quemó Roma, incendió Roma, o Helio Gábalo, o el propio, este, Calígula, pues, se volvieron así, porque se envenenaron con mercurio y con plomo, porque las cañerías romanas estaban hechas de plomo, algo que ellos ya sabían que hasta cierto punto era venenoso, pero decían, eh, que le ponían plomo al vino para que supiera chido, supiera perrones acá como nosotros, que le echamos por loco a las bebidas para loquear. Banda, no, mejor echenle plomo, no, güey. Es como nosotros, que fumamos, que bebemos, que tenemos el aire contaminado con, por los vehículos, por los carros, y decimos, ay, güey, pues los romanos estaban bien tontos, como que meterle plomo, ¿verdad?, a sus tuberías, no como nosotros, que llenamos el aire de plomo, con la gasolina de plomo, durante más de 70 años, y hasta hay indicios, de que parece ser, que eso generó terribles daños, a los cerebros de, de los niños, de toda la humanidad, durante varias décadas, jajaja, pero lo bueno es que, la gente del pasado son los tontos, no como nosotros. No sé si cuente, hoy nos reímos de los adolescentes de 30 en Netflix, pero si ves fotos o videos de generaciones antiguas, hay gente que sí parece mucho mayor, dicen que es porque las nuevas generaciones se cuidan más, pero no lo sé. Es esta teoría de que antes la gente envejecía más rápido, o sea, vamos a buscar cómo se veían los adolescentes en los años 50. Pues sí, se veían un poco mayores, y la idea es que, la gente antes envejecía, mucho más rápido, que la gente era más vieja, y que ahora nosotros, nos vemos jóvenes durante más tiempo, pero, hay una respuesta bastante sencilla a todo esto, y esa es, nosotros gastamos mucho más dinero en cremas, mucho, mucho más dinero en cremas, en todo tipo de tratamientos, adultos, también ya no existe tal cual una moda de adultos, no, ahora la moda de los niños es moda de adultos, pero en mini, y ante los niños, si se vestían con una ropa específica de niños, lo que ha ido pasando, es que nos hemos ido adolentizando todos, es el fenómeno de la infantilización de la sociedad, o sea, los adultos se comportan como adolescentes eternos, y a los niños se les obliga a comportarse como mini adultos, entonces, esto genera que ahora una persona a los 30 años, pues ya no diga, ah, pues no hay pedo, yo ya solo me dedico a trabajar, tener ropa cómoda para trabajar, y ya está, tampoco que a los 30 años ya tuvieras un hijo, o dos, porque eso sí, tener un hijo o dos, si te envejece, lo quieras o no, te estresa, te genera cambios, y en este caso, pues no, muchos de esta generación a los 30 años, no han tenido ni un solo hijo, ni a los 40, entonces, nah, son muchas cosas, también lo cultural, pues claro, que se ven con ropa de gente vieja, pues porque esa es la ropa que era nueva en esos tiempos, y ahora ya ropa vieja, a mí me encanta la que hasta que escapemos a, la de que escapamos a muerte hacia la tierra, pero esa es prácticamente la historia con Doom, o sea, que está bien, ah, la teoría de que en algún momento Marte fue como la tierra, pero la arruinamos, y unos de nosotros lograron escapar aquí a la tierra, y de aquí salimos nosotros, miren, con los famosos hay dos tipos de teoría, Elvis no ha muerto, solo se fue a otro lugar, está oculto, Juan Gabriel no ha muerto, y la otra, de hecho este güey ya se murió, ahora el que tenemos es un extra, es un clon, es alguien secundario, es un actor, y se puede ver en el cambio que ha tenido, por ejemplo, la más popular de esta es Polish Death, o sea, esta teoría de que Paul McCartney, en realidad, pues falleció hace muchísimo tiempo, y que en su lugar, hay un, este, hay un actor, y lo dice, no, pues es que fue cambiando, se veía diferente, y es pues porque la gente envejece, era cosas también de estar súper sacando cualquier tontería, cualquier detallito, como este, la mano abierta arriba de Paul, significaba una despedida, de que se está yendo, este, todos los Beatles están como si hubieran despedido a alguien, así como de chale, en su cartón de ellos cuando eran más jóvenes, que por cierto, en este está Aleister Crowley, aquí arriba, un famoso ocultista, reconocido porque, incluso fue, fue como se dice, responsable, de una especie de departamento de guerra ocultista, durante la segunda guerra mundial, porque, ni siquiera eso querían dejar de lado, también en esta, era que el único que iba descalzo era Paul, porque a los fallecidos, los entierran así, entonces decían, John Lennon, es Dios, porque va todo de blanco, Ringo, es el sepulturero, perdón, es el cura, es el que va a oficiar la, el funeral, este vato, es el que está tieso, el fallecido, y George Harrison Goff, es el enterrador, el sepulturero, es el Undertaker, esa es toda la idea, de la teoría, Paul está, falleció hace mucho, y los Beatles, trataron de dejar, indicios de esa situación, a lo largo de sus discos, pero nunca lo iban a poder decir, la cosa es bien sencilla, siempre con esto, y es que, los artistas envejecen, cambian de parecer, cambian de ideas, se transforman, pero a la gente, no le gusta aceptar eso, entonces es, no, Paul is dead, yo había leído una conspiración, que está bien locochona, el mundo antiguo, tenía a Saturno, como, como estrella mayor, que emitía una luz púrpura, el diluvio universal, en realidad, fue una catástrofe mundial, en la cual el sol moderno, usurpó a Saturno, como estrella, muchas civilizaciones, adoraban a Saturno, como dios máximo, pero, pues, como, como, de donde chingado, salió el sol, de repente, o sea, donde estaba el sol, wey, antes de todo, a ver, sobre eso de adorar, de adorar a Saturno, o adorar a los cuerpos, en el espacio, miren, esto, ya no es tirado de la conspiración, es una explicación muy bonita, o muy interesante, que te encuentras, cuando te pones a revisar, las primeras religiones, y es que, hay dioses estelares, o sea, en realidad, la humanidad, lleva adorando al sol, durante miles de años, es algo que, se ve en una canción de Yes, que se llama, Nusums du Soleil, nosotros amamos al sol, y es que, el sol invicto, Amon Ra, que es el de los, el de los egipcios, Ishtar, de los sumerios, siempre es el cielo, e incluso, los chinos, tenían esto de, el primer emperador celestial, la idea es que, todo viene del cielo, todos son del cielo, y en realidad, pues a quien se refieren, es a, al sol, una y otra vez, es al sol, siempre es el sol, porque el sol, es adorado, o sería adorado, por los antiguos, como un dios, pues por la misma razón, que día de hoy, porque el sol, es la fuente, de toda la vida, toda la energía, disponible en el planeta, a niveles biológicos, viene del sol, o sea, todas las plantas, no, si, si, o sea, el calor que hay en el planeta, es gracias al sol, sin ese calor, del sol, el planeta, por más que pudiera tener, un núcleo, y lo que tú quieras, no podría ser caliente, estar, sería una roca helada, lo mismo, las plantas, de las que nos alimentamos, dependen del sol, de toda la energía, que generan, con el proceso, de la fotosíntesis, y esa fotosíntesis, hace que salgan plantas, que luego devoran animales, o nosotros devoramos, y así, el sol lo es todo, el sol, sin el sol, no existiríamos, entonces, eso es lo que le pasaba, a los antiguos, dependiendo de su posición, y de cuánto tiempo estaba, les indicaba, cuál era el tiempo, los primeros en desarrollar, un calendario solar, fueron justamente, los egipcios, se tardaron un montón, pero lo lograron, y es que gracias, a ese calendario, podían hacer algo, que parecía magia, perdón, cuando se iba, a inundar el Nilo, cuando iban a llegar, las temporadas secas, cuando empezar a cosechar, cuando empezar a plantar, era magia, era conocer el futuro, por eso, a día de hoy, existe la astrología, porque realmente, en la antigüedad, nuestros antepasados, tantos mexicas, como de otros tantos, perdón, mayas, como de otros tantos pueblos, encontraron el modo, de predecir el tiempo, o mejor dicho, encontraron el tiempo, en los, en el cielo, en estos, en estas extrañas figuras, en estos extraños, cuerpos, brillantes, en el cielo, porque antes de eso, pues el tiempo como tal, no podía existir, el tiempo era infinito, no había ciclo, se entendía, que había frío, y luego calor, y luego frío, pero no teníamos idea, de que duraba tanto tiempo, no teníamos, no teníamos la manera, de más o menos, tener claro, cómo era, éramos como los demás animales, el tiempo era, algo que tus sentidos captaban, más no una dimensión, controlable, entendible, medible, y cuantificable, cualquier religión, o cualquier, antigua creencia, y es todo, se remita al sol, dieu, de, de donde viene la palabra, dios, del indio europeo, se traduce, como luz solar, dieu, y, o deus, incluso, y de ahí viene, Zeus, justamente, de ahí vienen, esta, luego más adelante, ya cuando la cosa se va volviendo más, este, compleja, más metafórica, vuelven a aparecer una y otra vez, la figura del dios padre, el old father, el dios padre de todo, o los sky fathers, los padres celestiales, y lo mismo vemos en otros tantos pueblos, y ya, es eso, o sea, es una historia muy, muy bonita, muy interesante, que nos hace decir, wow, o sea, hasta, hasta cierto punto, hace mucho sentido, muchas cosas de las que hoy creemos, el cerebro de Boltzmann, es la idea de que, si tuviéramos un cerebro, en una cubeta, pero todos sus, digamos, nervios, todos sus sentidos, los tuviéramos conectados, a computadoras que pudieran, emular una realidad, este cerebro, nunca sabría que está en una cubeta, sentiría que está viviendo este exacto momento, viendo un video de chilaclips exquisitos, suscribiéndose, y activando la campana, y dando muchas donaciones, y diciendo, hostia tío, que buenos videardos tío, cuando en realidad, solo es un cerebro metido en una cubeta, con un montón de cables, pegados por ahí, entre todas las teorías, siempre están de las más interesantes, las que tienen que ver con la tierra, por ejemplo, la tierra hueca, y la tierra plana, que hay un montón de variaciones, por ejemplo, hay una donde la tierra hueca, implica que adentro está, el rey del mundo, que también es una teoría clásica, el rey del mundo, es, quien alguna vez, ostentó la mayor civilización, de toda la humanidad, pero que se retiró al centro del planeta, ya que, mejoró mucho su tecnología, y todo esto, y bla bla bla, y se fue ocultar al centro del planeta, porque ahí, estaban las tierras más fértiles, el mejor clima, y sobre todo estaba, a salvo de los meteoritos, y otras catástrofes, pues mundiales, y cósmicas, entonces, la idea, que esto si lo llegaron a ser varios reyes, si lo llegaron a ser varios pueblos, varios exploradores, era buscar ese rey del mundo, otra más, es que ahí están, otras poblaciones míticas, como hiperbórea, otras más, que ahí dentro hay alienígenas, que ahí dentro, que la tierra, es una nave espacial, súper antigua, y de una increíble tecnología, y que en realidad, vivimos, con las obras, que nos da un sistema, de terraformación, y que la verdadera, tierra chida, o el verdadero centro de mando, de la tierra, está en el centro de la tierra, y aquí es este, y el de la tierra plana, pues hay una, hay esta de que, hay muros gigantescos, de nieve, si tú te tratas de ir a, ya sabes, a la Antártida, a otros lados, que no te los dejan pasar, y que más allá de eso, están todas, las tierras místicas, que te puedas imaginar, Asgard, este, Numancia, la Atlántida, que están súper, hay súper civilizaciones, básicamente, hay súper civilizaciones, muy chidas, y todo eso, eso me suena a HunterxHunter, con el continente oscuro, pero, siempre se ha manejado esto, y pues, obviamente gente, no sé si se los tenga que decir, pero, y no, yo no estoy diciendo, en ningún momento, que esto sea real, papus, pero, no, está, siempre hemos fantasiado, o sea, esto viene desde, mucho antes que la edad media, siempre hemos fantasiado, con la existencia de reinos, imposibles, que están ahí, en algún lugar, justamente, exploradores portugueses, si no me equivoco, pues, se mataron, buscando ahí, un reino dorado, el dorado, un lugar donde había, tanto, pero tanto oro, que hasta lo arrojaban al mar, a los ríos, perdón, y así, un montón de lugares más, que podríamos pasarnos, una lista entera de ellos, entonces, banda, si ustedes están escribiendo, alguna historia, de ficción, o algo por el estilo, pues, ya saben, güey, ahí tienen, ahí tienen de dónde sacar, de dónde sacar muchas ideas, otra teoría, es que los influencers veganos, y los veganos molestos, en general, que se ven en internet, son en realidad, oposición controlada, creada por Big Carne, o sea, la industria de la carne, para que la gente, consuma más carne, en cantidades excesivas, para papeárselos, o sea, podría ser con alguno, con alguno, pero no, la industria de la carne, si tiene influencers, tiene mucha publicidad, tiene mucha gente, que si se aboca, a la idea de, come carne, güey, te vas a volver más hombre, si comes carne, güey, es que tú tienes que comer carne, y cuando llegan, y les dicen algo de, güey, el colesterol, güey, tu colon, necesitas comer verduras, porque si no te vas a enfermar, te vas a morir, no, 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 la carne, la carne es esencial, es así, todo esto, y si, es real, hay gente a la que le pagan por eso, ¿por qué? porque todas las industrias, le pagan a alguien, todas las industrias, es el marketing de toda la vida, por ejemplo, incluso, la industria del carbón, le ha pagado a 110 científicos, y eso está completamente verificado, para decir que el calentamiento global, no existe, para decir que de hecho, la contaminación del aire, no causa problemas, es real gente, así es, la conspiración se volvió real, pero para al revés, porque algunos decían, que lo del calentamiento, global es toda una gran mentira, para, no sé, güey, para evitar que podamos respirar, aire contaminado, todo el tiempo, en nuestras vidas, ¿no? Un profesor del, de prepa, nos dijo que, no comer carne, te hacía estéril, y gay, ay, güey, si, esas son esas mamadas, y también, por el otro lado, se inventan teorías, o sea, hubo un rato, en el que decían, que comer pollo, iba a ser, que no te creciera tanto, el aquellín, verdad, el amiguín, que tú a la hora de decir, acción turbo, tu morra dijera, ¿qué? ¿ya? ¿qué pedo? No, mejor hay que poner chilaclips, güey, qué aburrido, por ejemplo, esta teoría que ponían acá, de que, McDonald's, en realidad, no comías carne, sino que comías, este, comías un animal, que ellos hacían crecer, en laboratorio, uno que no tenía, ni pies, ni manos, ni ojos, y que estaba destinado, simplemente, a ser sabroso, a ser delicioso, aquí está, está como imagen, y, pues, sonaba interesante, la verdad, la que más me ha gustado, es la de la semi crepipasta, de los críptidos japoneses, ningen, ningen, en japonés, es humano, a estas criaturas, que según se aparecen, luego de tsunami, se pertenece a un espacio, de una especie, de rama evolutiva, de humanos acuáticos, que todos los críptidos, son una parte, súper, súper chida, tal vez algún día, hagamos un especial, de criptozología, que la criptozología, son todos estos animales, que no son reconocidos, por la ciencia, porque, o no existen, o todavía, no se han encontrado, evidencias, para decir que sí existen, otra más, que me encanta, que también Aldo, ya le hizo vídeo, del robo de Platón, es de que las montañas gigantes, son árboles petrificados, o sea, que en algún momento, de la antigüedad, existieron, árboles ultra gigantes, y estos árboles ultra gigantes, pues, siendo tan grandes, simplemente, se petrificaron, y dejaron su tronco, por ahí, está chido, o sea, la verdad, es que la imagen, que dan, si es como, wow, te dan, te dan una sensación, increíble, de imaginarte, un mundo antiguo, que era muy diferente, al nuestro, más increíble, la teoría del simio acuático, los primates, de los que desciende el ser humano, no se fueron a vivir a la playa, y luego al mar, cansados de que otros simios, más grandes y fuertes, les quitaran, siempre todo su alimento, y evolucionaron para vivir en el mar, por eso, podemos nadar, hasta chida, está interesante, no es tanto teoría de conspiración, sino hipótesis, que la agricultura, subsecuente desarrollo de la civilización, se dio cuando nos dimos cuenta, que podíamos embriagarnos con alcohol, y crearlo a través de la fermentación, un tema curioso, ¿por qué empezamos a hacer agricultura? ¿por qué empezamos a plantar cosas, y era una friega, y es una friega a día de hoy, cuando, pues siempre pudimos seguir siendo nómadas, seguir yendo acá, agarrar toda la fruta, comer animales, luego irnos para allá, comer toda la fruta, agarrar animales, así por toda la eternidad, ¿por qué decidimos fundar sociedades? pues, algunos tienen esa teoría, de que fue porque descubrimos la cheve, y la cheve, pues si necesita tiempo, si necesita estar ahí, si necesitas tener tus plantillos, y pues que la cheve, nos gustaba mucho, y es que la cheve, es algo súper, súper antiguo, tan antiguo como el pan, incluso hay quienes creen que, el pan y la cheve, nacieron al mismo tiempo, la teoría de que los pájaros, no existen, como pueden ver, esta imagen es real, birds aren't real, y esta surge, la teoría es que, las palomas son drones, de vigilancia, pero en realidad, no es que este sujeto, lo crea, esta es una teoría, de conspiración, que nace como burla, y como un modo también, de hacer conciencia, sobre cómo hay personas, que si se pueden llegar a creer cosas, solo porque está en internet, porque dicho y hecho, hay personas, que se lo empezaron a creer, o sea, yo no les digo gente, esto es lo más importante, yo no les digo que, no existan las conspiraciones, si existen, hay muchas de ellas, que han sido reales, pero eso no significa, que cualquier cosa, que sea una conspiración, podamos creerla, necesitamos evidencias, más que una simple duda razonable, la duda razonable, está bien, pero necesitamos evidencia, la teoría dice, que una parte considerable, de la población humana, no tiene una voz interior, y que son como drones, programados por un instinto, más primitivo, por alguna inteligencia, del sistema externo, pues es la idea, de que muchas de las personas, con las que te cruzas, en tu día a día, funcionan en automático, trabajar, comer, follar, trabajar, comer, dormir, que raramente hacen esto, o que nunca hacen esto, de que va a pasar de mi vida, que va a ser de mí, que siento, que pienso, oye, y que pasará en las estrellas, oye, esto será real, y así, esa es la teoría, obviamente es falsa, es falsa, pero principalmente, surge como una fantasía, de poder, de no, wey, es que los demás, no piensan, si piensan, simplemente, no te lo van a andar diciendo, no te van a andar diciendo, wey, el otro día estaba pensando, porque cuando hago del baño, pongo chila, clips exquisitos, porque con eso, me entretengo más que nunca, no es cierto, ese tipo de cosas, si piensan, que no piensan, como tú, es diferente, pero sobre esto, hay algo que es irreal, y es que existen grados, de una cosa llamada, a fantasía, les voy a hacer un pequeño test, tú, puedes imaginar, el color rojo, mi compa, si puedes, muy bien, pasaste a la siguiente fase, puedes imaginar, una manzana roja, la imagen de una de ellas, si lo hiciste, bien, pasamos a la siguiente fase, ahora, puedes imaginar, esa manzana roja, rotando, si lo hiciste, muy bien, vas de perlas, ahora, el último nivel, puedes imaginar, una manzana roja, y hacerle zoom, a diferentes aspectos, de ella, incluso partirla, y volverla a pegar, si tú puedes hacer, todas estas cosas, perfecto, no tienes a fantasía, de hecho, tienes una capacidad, bastante desarrollada, en tu cuestión, de imaginación, pero hay personas, que se van quedando, en los diferentes pasos, y hay personas, que de hecho, no pueden hacer, ni un paso, que tienen la fantasía, no pueden imaginar, o sea, generar imágenes, dentro de su imaginación, es increíble, pero es real, una de mis favoritas, es que el efecto Mandela, fue producido, por el CERN, que es el gran colisionador, de adrones, que actúa, antiguamente, estábamos posicionados, en el brazo de Sagitario, y no en el de Orión, y que los que recuerdan, cosas que ya no están, en esta realidad, son conscientes, que vienen de ahí, el efecto Mandela, cosas que recuerdas, de un modo, pero en realidad, eran de otro modo, como esta de, como se llamaba en realidad, Looney Tunes, o Looney Tunes, el del Monopoly, tenía un monóculo, Pikachu, tenía la cola así, o la tenía así, y hay personas, que si lo recuerdan, de otro modo, y personas, que lo recuerdan, hay personas, que dicen, no, yo te juro, que yo lo recuerdo así, wey, te lo juro, pero, la realidad, es que nuestra memoria, es maleable, no recordamos las cosas, también, entonces, si alguien llega, y te dice, wey, tú estabas suscrito, a Chilaclip, suscríbete, wey, tú dices, hostia, es cierto, yo estaba suscrito, tío, y te suscribes, otra vez, no, ya en serio, pues, por ejemplo, hay niños, a los que les hacen Photoshop, de que están en Disneyland, y les dicen, fuimos a Disneyland, y los niños se acuerdan, pues, porque los convencen, no tanto, porque realmente, aparezca esta memoria, en su cabeza, sino porque, ah, pues si es cierto, fui a Disneyland, y ahí están las fotos, pero como tú, no te acordabas de nada, o estaba todo muy distorsionado, por ser chiquito, pues dices, pues si, eso, llega a pasar, de ahí viene el efecto Mandela, pero está chido, no, esto de que cada vez que, aceleramos, a drone, cada vez que aceleramos, partículas, hacemos una especie, de traslape a otro universo, donde solo hay pequeños cambios, una de mis teorías, de conspiración, más hardcore, es esta, ya para terminar, para dejarlos, completamente locos, papus, es la teoría, de Jakub, quien es Jakub, la teoría, esta, es que Jakub, era el ser humano, primordial, era una, era un super humano, super inteligente, y por eso, la cabeza tan grande, la idea, es que él reinaba, en el antiguo Egipto, y que él, con su tecnología, creó a la gente blanca, si, es una teoría, que entre mal la escuchas, más pinche extraña, suena, Jakub, a veces escrito, Jakub, o Jakub, es un personaje, que figura en las creencias, de la nación del islam, no confundir, con los musulmanes, según tales creencias, Jakub, era una especie, de científico, que vivió, hace 6600 años, y comenzó, la creación, de la raza blanca, se dice, que lo hizo, a través de una forma, de reproducción selectiva, conocida como injerto, mientras vivía, en la isla de Patmos, el consenso científico, rechaza la historicidad, de esta figura, afirma que Jakub, es el Jacobo bíblico, las musulmanes, sunitas y chiitas, que no están afiliados, a la nación del islam, rechazan esta creencia, la historia, ha causado disputas, dentro del NDI, durante su historia, lo que me recuerdo, es otra teoría, de conspiración, o otra teoría, acá toda fumada, toda, para terminar, y es, la del punto omega, y es que, un sacerdote, católico, decía, que la evolución, tenía que conducirnos, al punto omega, el punto omega, era el punto final, de la evolución, y el cual era, convertirse en dios, no en dioses, sino que, al evolucionar todos, nos íbamos a volver, parte de dios, así es como, él conciliaba, las diferencias, entre el catolicismo, y la teoría, de la evolución, él decía, dios sigue existiendo, y lo que pasa, es que nosotros, vamos a evolucionar, y vamos a seguir evolucionando, hasta que nos convirtamos, en dios, esa es la del punto omega, muchas gracias, chila clippers, por haber visto, este, este chila clip, de teorías de conspiración, espero que les haya gustado, espero que les haya agradado, si es así, seguimos con, el chila clip, de teorías de conspiración, que suenan, bastante reales, que son bastante razonables,